Cuando pienso en el inicio de mi interés en Vigas Luna, pienso realmente en mi juventud más temprana. Luego, cuando hice mi doctorado, había ya salido la trilogía de retratos ibéricos que yo había visto en España, me había encantado, me interesó al principio de mis estudios de posgrado, quería hacer de hecho mi doctorado en Vigas Luna y mi entonces director de tesis me recomendó muy acertadamente que no hiciese una tesis doctoral centrada solo en un director, que sería mejor estudiarse en español desde una perspectiva temática y conceptual. Entonces hice mi tesis doctoral sobre masculinidades en el cine y dentro de eso trabajé sobre Vigas Luna y luego pensé, bueno, pues cuando ya tenga un libro o dos libros publicados, el siguiente cuando ya pueda permitirme el lujo de dedicarme a lo que me interesaba mucho, que era Vigas Luna, pues por eso hace unos años llevo ya un montón de años dedicado a este proyecto. El otro día, en un podcast que tengo que se llama El legado cinematográfico de Vigas Luna, como el libro, tuve la suerte de entrevistar a Cuca Canals, que escribió con Vigas Luna la trilogía, y me interesó mucho un poco confirmar mis sospechas de que la trilogía era algo realmente planeado desde el principio como trilogía. Como sabes, la primera en estrenarse fue Jamón Jamón en el año 92, seguida de Huevos de Oro en el 93 y la titular en el 94, o sea que fue una trilogía que se produjo de forma muy cohesiva, con el mismo equipo de sonido, de producción, la misma coguionista, coescrita con Vigas Luna y Cuca Canals. Es una reflexión sobre los estereotipos de España, en realidad eso incluye el macho ibérico, un homenaje también a toda la comida española, y como decía ayer también, pues es un poco reflexionar sobre estos estereotipos de una España tal vez más desfasada, a principios de los años 90, cuando había tanto interés en dar una nueva imagen de España al mundo. En el año 92, justo que es cuando se estrenó además Jamón Jamón, era el año en el que España celebraba las Olimpiadas en Barcelona, teníamos la World Expo en Sevilla, el quinto centenario, Madrid, capital cultural europea, y en este momento pues tal vez resultaba un poco incómodo venir con estos estereotipos del pasado, pero es una invitación a reflexionar sobre cómo estos estereotipos del pasado no son incompatibles con una España más modernizada y más europea, en realidad. Lo que a mí me fascina de Vigas Luna es que es un mundo simbólico tan rico, y como decía antes, se comunica un poco su producción plástica, artística, con todas las películas, y hay muchas. Realmente hay tanto que decir y tanto que pensar que cuanto más investigo sobre Vigas Luna, más me doy cuenta de todo lo que hay que decir todavía. A la gente le interesa, le interesa esta reflexión sobre esos estereotipos, y como decía antes, la trilogía de retratos ibéricos es muy inteligente, en que habla a un doble público, al público doméstico, digamos, al público español, recordando estos estereotipos que dábamos por desfasados y que parecen fuera de lugar, incluso en España de principios de los 90, y también sirviendo de alguna forma al público internacional esos estereotipos de España, que tal vez les hacen sentir más cómodos, porque el valor de los estereotipos es eso, poner cosas en cajas y tener una imagen un poco exótica, tal vez del sur de Europa, pero lo hace de una forma tan exagerada que te invita a la reflexión, y un poco a darte cuenta que los estereotipos de alguna forma son ridículos. Gracias. 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 Gracias.